Cuando el camino es incierto Parece que la senda oculta está Mas Dios nos da total confianza Su paz nos da, gozo nos da, poder nos da Fuerza nos da, refugio nuestro Seguridad, tranquilidad se hallarán Y gozo da, y es la vida eterna La roca es la roca de la eternidad Cuando yo no veo el mañana En su palabra siempre encuentro luz Y cuando el gozo cambia en luto En aflicción En su amor Su gracia da Fuerza nos da, refugio nuestro Seguridad, tranquilidad se hallarán Y gozo da, y es la vida eterna La roca es la roca de la eternidad Y cuando soplan tiempos fuertes En medio de la tempestad A la roca de la eternidad me aferraré Y esto lo sé Fuerza me da, refugio nuestro Seguridad, tranquilidad se hallarán Y gozo da, y es la vida eterna La roca es la roca de la eternidad Y gozo da, y es la vida eterna La roca es la roca de la eternidad Y la roca, y es la vida eterna Y gozo da, y es la vida eterna Y la roca es la vida eterna Y la Skills Unidad La roca es la vida, y es la vida eterna Quats a las hojas Y la cosa y es la vida Y la vida